Siempre es bueno empezar con buen sabor de boca. Creo que los tres partidos hemos hecho un buen partido. Estamos corriendo mucho, nos estamos preparando mucho para intentar hacer este tipo de cosas durante el máximo tiempo en el partido. Yo estoy con buenas sensaciones, estoy con muchas ganas, estoy ilusionado, estoy muy feliz aquí con mis compañeros, estoy disfrutando. Y al final el jugador lo que busca es eso, disfrutar, darlo todo, trabajar. Ya después las cosas saldrán mejor o peor, pero mientras que lo demos todo, con trabajo, con ilusión, yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir un futbolista y si después tiene la suerte de meterla, pues mucho mejor. El míster desde que llegó tiene las ideas muy claras. Es un gran entrenador, tiene un gran cuerpo técnico. Creo que hace un conjunto muy, muy bueno y nos está ayudando al máximo a cada uno y nos está sacando nuestro máximo rendimiento, que es lo que tenemos que hacer para ayudar al equipo a ganar. Es una persona muy cercana, tanto él como su cuerpo técnico. Creo que dominan todos los aspectos, lo tienen controlado todo y yo creo que eso es muy importante. Quiso empezar desde la base, intentando dejar la portería cero lo máximo posible, que es lo que nos va a llevar a estar más cerca de ganar cada partido. Creo que vamos a tener un buen equipo, creo que el Valencia siempre tiene buen equipo. Es verdad que han salido jugadores importantes, pero creo que los que estamos aquí lo podemos suplir con mucho trabajo, con muchas ganas, mucha ilusión. Nosotros vamos a intentar hacerlo todo lo posible por hacerlo bien, por darlo todo, por trabajar, por estar ilusionados para que la gente valencianista, que intenta que esté un poco más feliz a pesar de todo lo que está pasando en este punto, que nos tendremos que adaptar y ya te digo, intentaremos hacer que la gente esté feliz, aunque no esté en Metalla, pues desde su casa celebre la victoria con nosotros. Gracias por ver el video.